Os enseñamos este precioso maletín ejecutivo de ruedas, donde podrás llevar de forma segura y cómoda todas tus pertenencias sin perder tu estilo. ¿Por qué? Empezamos con su bolsillo frontal para tus documentos y cartera. No puede faltar un lugar para tu ordenador y tablet, de forma que puedas acceder a ellos fácilmente. Abajo tienes otro compartimento que aparte de venir con un llavero extraíble, podrás guardar el móvil y el disco duro de manera segura. En toda maleta de este tipo es importante un lugar amplio para tu ropa de viaje. Además de las correas de comprensión, posee dos bolsillos mallas para guardar, por ejemplo, el agua. Y no solo es una maleta con dos ruedas. Puedes convertirla en mochila en solo tres segundos, adaptándola así a tus necesidades de viaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.